Correr Bailar Me gusta correr Me gusta correr Me gusta bailar Me gusta bailar ¿Te gusta correr? ¿Te gusta correr? No me gusta correr No me gusta correr Sí, me gusta correr Sí, me gusta correr ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar. Me gusta bailar. Leer. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? No me gusta leer. No me gusta leer. ¿Te gusta el tenis? ¿Te gusta el tenis? Sí, me gusta el tenis. Sí, me gusta el tenis. A mí también. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Sí, me gusta el fútbol. A mí también. ¿Te gusta el béisbol? ¿Te gusta el béisbol? No me gusta el fútbol. No me gusta el béisbol. A mí tampoco. A mí tampoco. ¿Te gusta el tenis? Sí. Sí. A mí también. ¿Te gusta el tenis? Sí. A mí también. ¿Te gusta el fútbol? No. A mí tampoco. ¿Te gusta el fútbol? No. A mí tampoco. ¿Te gusta el béisbol? No. A mí tampoco. ¿Te gusta el béisbol? No. A mí tampoco. Sí, me gusta el tenis. Sí, me gusta el tenis. No me gusta el béisbol. No me gusta el béisbol. ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol. ¿Y a ti? A mí sí. ¿Te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol. ¿Y a ti? A mí sí. ¿Te gusta el tenis? No me gusta el tenis. ¿Y a ti? A mí tampoco. ¿Te gusta el tenis? No me gusta el tenis. ¿Y a ti? A mí tampoco ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. ¿Y a ti? A mí no ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. ¿Y a ti? A mí no ¿Te gusta correr? No me gusta correr. ¿Y a ti? A mí sí ¿Te gusta correr? No me gusta correr. ¿Y a ti? A mí sí ¿Te gusta el béisbol? Sí, me gusta el béisbol. ¿Y a ti? A mí no ¿Te gusta el béisbol? Sí, me gusta el béisbol. ¿Y a ti? ¿A mí no? A mí sí. A mí sí. A mí no. A mí no. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí no.